Que siempre suena cuando dicen que ya estoy arriba Y no saben lo mucho que me esforcé Solo con decirles que me levanté temprano y me dormí a la hora que nunca me imaginé De morro me gustan los negocios en la escuela, poco a poco y así me desarrollé Vendía los chicles, las paletas porque a la hora del recreo No tenía para comer Pero como muchos en la vida, oportunidades llegan cuando menos te imaginas Nunca agaches la cabeza, la mirada puesta arriba Ya se volteó la moneda, los espero aquí en la cima Les agradezco a esa gente que jugó con mi autoestima Tus palabras me impulsaron a superar día con día En mi cara se reían, la neta que me ha costado poder llegar este día Por último solo me queda decirle a los que me ayudaron, muchas gracias lo logré Y no se crea nada de esa gente que solo anda criticando No quieren verlos crecer Pero como muchos en la vida, oportunidades llegan cuando menos lo imaginas Nunca agaches la cabeza, la mirada puesta arriba Ya se volteó la moneda, los espero aquí en la cima Les agradezco a esa gente que jugó con mi autoestima Sus palabras me impulsaron a superar día con día En mi cara se reían, la neta que me ha costado poder llegar este día En mi cara se reían, la neta que me ha costado poder llegar este día